Buenos días a todos, muchas gracias por estar acompañándonos. Hoy nos encontramos nuevamente con el Dr. Bonomo y el Senador Fick. Para comentarles que hace minutos nos acaban de llamar desde Corrientes, consideramos que con muy buenas noticias de los últimos 71 hisopados que se hicieron entre el día de ayer y el día domingo, solo hemos tenido dos casos positivos, lo cual claramente es un aliento en esta situación que estamos atravesando todos los mocoretaenses y reafirma que la mejor medida que hoy tenemos es el aislamiento, realmente el aislamiento estricto que estamos llevando a cabo en Mocoretá está dando resultados, por eso queremos pedir a todos que sigan manteniendo, manteniéndose en casa, quedándose en casa, sigan haciendo uso del barbijo, sigan haciendo las tareas de higienización, no solo el lavado de manos, sino la desinfección de nuestro hogar, de cuando salimos a abastecernos, volver a usar el covingel. Bueno, durante este tiempo siempre venimos haciendo hincapié en este tipo de medidas, pero por sobre todas las cosas queríamos contarles estas nuevas noticias que nos van llegando que tienen que ver con los hisopados que venimos realizando. Obviamente, a partir de estos dos casos positivos, comienza una nueva tarea que es ir en búsqueda de aquellos contactos que han tenido estas dos personas positivas, a quienes seguramente serán hisopados en caso de aquel que tengan el criterio clínico para ser hisopados. Así que bueno, me gustaría también darle la palabra al doctor Bonomo para que comente cómo estamos hoy en materia de salud, cuál es nuestra situación en materia de salud. Pero por sobre todas las cosas, decirle que si seguimos respetando este aislamiento estricto que estamos llevando a cabo, seguramente en los próximos días tendremos novedades positivas sobre un nuevo paso hacia otra fase en donde podamos comenzar a flexibilizar nuestro funcionamiento de la localidad. Bueno, con estas medidas creo que hemos reafirmado la acción que se había tomado al principio que tal vez uno puede considerar en despedido, pero creo que verdaderamente era importante pecar de mayor acción. Cuando nosotros obviamente planteamos del Comité de Crisis Local la necesidad del acompañamiento de expertos, creo que fue una necesidad de entender hoy el foco de lo que es Mocoretá para saber dónde estábamos. Al principio hicimos de dos muestras, pasamos a 20, luego pasamos a 71 y sopamos a personas inmunosuprimidas, eso es muy bueno, dieron negativos. Hemos de hecho testeos a personal de salud que también ha tenido contacto con eso y creo que hoy con estos dos nuevos casos estamos en una posición verdaderamente distinta, pero esto fue logrado gracias a toda la comunidad. Es decir, toda la comunidad está poniendo su granito de arena y creo que es necesario entender esta semana como lo que nosotros veníamos pensando. Es decir, 72 horas de una fuerte acción, necesitamos un poquito más de 72 horas de acción, pero estamos trabajando día a día, hora a hora y obviamente la realidad va cambiando. Ese es un buen dato. La noticia de hoy es una noticia muy buena, pero tenemos que seguir implementando medidas estratégicas. El plan está. Es decir, que lo que necesitamos hoy es que el aislamiento se cumpla, lo que siempre hemos hablado, el distanciamiento, el uso del barrijo, que es un decreto obviamente para nosotros, el lavado de manos y permitirme que yo les dé esa elaboración. Yo quería decir algo que también tenemos que tener en cuenta que de todos los isopados que dieron negativo necesitamos que se sigan cuidando. No porque hayan dado negativo quiere decir que ya no les va a pasar más nada, que no van a tener problema. Obviamente este aislamiento, este cuidado, como bien decía Juan Pablo, como decía el doctor, ya nos tiene que quedar para el futuro y para dentro de mucho tiempo. No solo aquellos que fueron isopados y les salió, gracias a Dios, salió negativo, mañana podemos salir alegremente por la calle y pensar que no nos va a pasar, porque si no estaríamos otra vez en un problema. Y como decía Juan Pablo, lo que menos queremos es volver un paso hacia atrás. Siempre estamos esperanzados y queremos lo antes posible poder dar un pasito hacia adelante, pero todo depende de nosotros, de cada uno de nosotros, depende de dar estos pasos hacia adelante. Así que bueno, ahora por supuesto vamos a trabajar con estos dos nuevos casos, ya estuvimos en contacto con el doctor Ojeda, en el día de mañana van a estar haciendo nuevos isopados, así que, pero a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse y bueno, a quedarse en casa y esperemos tener buenas novedades en los próximos días también. Saben que hemos decidido tener una actitud proactiva y lo vemos un poco en comparación a lo que está sucediendo en nuestra hermana provincia de Entre Ríos. En el caso de Corrientes y particularmente en Bogotá hemos decidido tener una actitud proactiva en materia sanitaria, sobre todo en relación al COVID-19. Ya llevamos 97 isopados, tenemos 10 casos positivos y tal cual, como decía Henry, es importante que aquellas personas que han sido isopadas y que aún a hoy son negativos, se mantengan aislados, porque todos aquellos que han sido isopados seguramente dentro de una semana, por protocolo, volverán a ser isopados. Que hoy tenemos negativos, no significa que en un futuro próximo no sean un posible positivo. Para tranquilidad de todos, los 10 casos que tenemos hoy positivos se encuentran bien, se encuentran estables, están aislados ya desde hace más de 72 horas. Hace cuatro días que estas personas se encuentran aislados y eso también nos da tranquilidad. Podemos decir que hace 72 horas esas personas que hoy son positivas no están disipando el virus en nuestra localidad. Estamos trabajando para que, como decíamos hace un rato, dentro de poco podamos ir ganando nuevas libertades, ir hacia un paso hacia adelante, pero por sobre todas las cosas tenemos que pensar en que hoy lo importante es seguir quedándonos en casa. Muchas gracias a todos y vamos a seguir estando en contacto. Por último, comentarles que a partir de esta tarde vamos a estar habilitando un call center que va a estar ubicado en las instalaciones del hospital para que todas aquellas personas que han tenido contacto con estos dos nuevos positivos puedan informar de esos contactos y que el equipo de epidemiología en conjunto con el doctor Bonomo comiencen a considerar si de gran o no de ser hisopados en función del contacto que han tenido con los nuevos dos positivos. Estamos bien, vamos bien, pero quedémonos en casa. ¡Gracias!